Nació en 1939 y en 1967 escribió la canción que pasaría a la historia como el himno de la generación del cambio, el himno de la generación de la paz y el amor. Revisemos la historia de Scott McKenzie y la canción San Francisco. Scott McKenzie y la canción San Francisco. Estaba en San Francisco. Era el verano del 67 y la forma única de reunir grandes cantidades de jóvenes era el Festival Pop de Monterrey. La comunicación era más lenta. El mundo era mucho más grande. Los jóvenes de todo el país estaban llevando a San Francisco, pues ahí estaba sucediendo algo. Era un movimiento que involucraba a toda la nación. Era una nueva generación que estaba cambiando el estilo de vida, el estilo de vestirse, de escuchar música y algunas nuevas modalidades como el uso de estupefacientes. La canción Flores en tu pelo o San Francisco se convirtió en la canción representativa de aquel verano llamado el verano del amor. Comercialmente la canción llegó a colocarse en el primer lugar de las 100 más populares, convirtiendo a Scott McKenzie en lo que se llama One Hit Wonder, o sea, un artista con una única canción número uno. Pero eso le bastó para que pasara a la historia como la canción más representativa del movimiento de aquellos días en que el mundo comenzó a cambiar basado en la premisa de la paz y el amor. De las comunas de San Francisco a las montañas de California, muchas comunidades surgieron con nuevas ideas para cambiar lo que era el mundo. Posteriormente todo eso se convirtió en el Silicon Valley, que ya conocemos la tecnología y todo lo que Silicon Valley nos ha dado en el progreso en la comunicación y por supuesto en la tecnología. Scott McKenzie y John Phillips además contactaron a Michelle Phillips y a Mama Cass y conformaron lo que todos conocemos como The Mamas and The Papas. Scott McKenzie murió el 18 de agosto del 2012 de un infarto al corazón. Nos dejó una gran herencia, una canción que va a ser siempre la que representa la generación del cambio. San Francisco, flores en tu pelo.